Zombie Apocalypse Muy bien me equiparé con estos objetos y así estaré listo Muy bien hora de acabar contra Bad Bunny y destruir el reggaetón del mundo Ajajajaja crees poder derogarme yo soy el incomprendible Bad Bunny Y no dejaré que un ser insignificante pueda vencerme jajajajajajaja Jajajaja eso ya lo veremos cuando te haga picadillo y así tu existencia será nula jajajajaja Jajajajaja tu nunca me vencerás ahora veamos quien saldrá victorioso de esta gran batalla así que prepárate para ser destruido Eres bastante duro pero no lo suficiente contra mi verás que yo te venceré y tendré la victoria Yo barreré el suelo con tu cadáver cuando te haga polvo y así yo y todos los reggaetoneros del mundo conquistaremos el mundo No voy a perder contra ti voy a destruirte hoy mismo ahora y nunca jamás volverás a este mundo Porque yo soy el héroe y tu vas a ser eliminado de la faz de la tierra y nunca nos atormentarás jamás No Esto es imposible como 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 No puedo perder con un enclenque como tú No 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 Si así como lo escuchas yo voy a ganarte en esta batalla así que es hora de eliminarte ahora y para siempre No 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 Sí No, 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 no. No, no, no. No, no, no.